El Partido Comunista Veneciano ha venido denunciando en distintas oportunidades el control territorial de bandas armadas, de bandas delincuenciales en distintos sectores del país. Ahora bien, ese control territorial que han venido ejerciendo estas bandas delincuenciales pasan a otra fase de control social. Históricamente hemos sabido y conocemos que cuando estas fases, distintas fases, que ejercen por distintas razones estas bandas delincuenciales en lo territorial y que luego pasan a la fase social, generalmente terminan imponiéndose en el control político de una sociedad. Hoy hemos visto, hemos recibido denuncias con mucha preocupación del movimiento popular, militantes del partido, militantes del movimiento popular revolucionario, revolucionario, de ese control que se viene ejerciendo, donde se imponen toques de queda en sectores de las barriadas caraqueñas y en estados del país, donde se pretende entonces subordinar a las comunidades, no solamente a través del asesinato, del terrorismo y de la criminalidad, sino también a través de la entrega de dádivas. Estas son las prácticas que se ejercen por parte de estas bandas que se han ejercido, según el estudio histórico que hemos hecho y que hemos realizado en distintas oportunidades, en sociedades donde las bandas delincuenciales comprometidas y articuladas con el paramilitarismo, con acciones y bandas del narcotráfico, indudablemente entonces pasan a ejercer el control social y político. Y en este sentido, a través de la entrega de dádivas, a través de fiestas que se realizan en las barriadas, a través de incluso construcción de viviendas, de canchas, para tratar de establecer un apoyo social, sabemos que eso indudablemente refleja y representa el peligro de lo que significa producto de esa composición que se viene dando. Nosotros queremos alertar y exhortar al gobierno nacional a que se presente un plan, un plan serio que permita realmente, de manera conjunta, tratar de, o tratarnos de combatir estos grupos que hoy entonces ejercen acciones en contra del pueblo, en contra del movimiento popular. ¡Gracias!